Estamos aquí en el puerto de Popotla, es una chulada delicia de mariscos, cocinando con Yoni ya saben, vamos a hacer unas langostitas el día de mañana, miren que chulada de pescado, aquí con el compa, mira nada más, guachinango no padre, guachinango, mejores productos aquí con el compa. Aquí estamos en Popotla, mariscos frescos, langostita, aquí está la langosta que vamos a hacer, aquí está, mira, hay que lavarla, ¿no? Vamos a dar la vuelta por Popotla, aquí tenemos el, ¿cómo se llama este hijo? Cangrejo, cangrejo marciano, viene de Marte, te quiere amar, a ver, está curada. Ok, volcamos la vuelta, nos vemos, ya sabes, suscríbete, cocinando con Yoni precioso, acá tenemos también marisco, mira, nada más chulada, que bien, todo bien, algo bien, ¿no? Fresco señores, nos vemos.